¿Qué me puedo comprar con un dólar en Estados Unidos? Pues mira dónde he venido, a Dollar Tree. Creo que lo han subido y ahora es 1,25. Entonces vamos a suponer que esto es 1,25 y a ver qué me puedo comprar con esto. Esto sería como nuestro bazar, nuestros chinos de toda la vida. Gomina, por 1,25. Y nos tienen unas pestañas estupendas y maravillosas por 1,25. Hay un montón de gente. Un espantapájaros, 1,25. Es lo que no tenemos en casa, 1,25, me lo llevo. Todos estos rotuladores. Y todos estos bolis, cada paquete, 1,25. Comida para perros, 1,25 cada paquete. Limpiadores, a 1,25. Estás mega caro en otras tiendas. Productos de higiene personal para las chicas, 1,25 también. ¿Y son de marca o no? Sí, son carefree. Desodorantes, aspirinas. ¿Todos estos crunch? No, no, cada paquete 1,25. Una botella de 2,75 de Diet Cola Stars. La probamos. Que puedes comprar cenefas.